Le presentamos los nuevos portales web de la radio y la televisión legislativa, en donde encontrará todos los detalles de los proyectos que se debaten en el Pleno de la Función Legislativa. Pero además, los asambleístas sesionan a diario en sus respectivas comisiones, dialogan con organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, ministros y jueces, visitan territorio y se reúnen con autoridades locales, asisten a entrevistas, eventos, foros y conversatorios. Todas estas actividades son seguidas por los medios legislativos y ahora están a tu alcance en www.laradio.asambleanacional.gov.es y en www.tbl.asambleanacional.gov.es www.laradio.gov.es